¡Vamos a escuchar a un histórico del ciclismo argentino, César Bodei! ¿Quién nos cuenta su historia dentro de este hermoso deporte? Conseguí, como mi papá trabajaba de albañil, conseguí de ir en una empresa que laburaba, hacía construcciones de duples, y bueno, empecé a andar a trabajar ahí, después fui en otra parte, en Piemonte, porque nosotros estábamos en Lombardía, y Piemonte había, después de la guerra había más trabajo, y me fui ahí. Estuve dos años en Piemonte, y faltaba poco para mí, mi hermana ya había venido acá, y me mandó, me mandó el viaje, y me vine acá a Quilmes, y yo la bicicleta siempre la adoré, pero era completamente distinto estar en el horno, estar en el otro, y bueno, después me casé a los... en el 54 me casé, y ahí con mi señor y sucio, largué esto y empecé a andar a arreglar un poco la bicicleta, y cuando vine a Quilmes, que vi que había mucha bicicleta, me vine acá a Quilmes, puse negocio y acá estoy. Yo empecé a competir ya a los 24 años, no de 18, ya tenía cuando estaba arreglado acá, que podía salir a entrenarme y todo, y bueno, me agarré, empezaba a hacer kilómetros, kilómetros, empecé a hacer alguna carrera, pagué, como digamos, pagué el derecho de piso, que no puedo contar la carrera peor, era uno peor que la otra, hasta que le agarré el ritmo, siempre escuchaba y miraba a otros corredores, mucho más grande que uno, escuchaba y luego miraba. Y bueno, y de ahí empecé a mejorar, a mejorar, pero estaba siempre en un equipo, en un equipo que estaba, primero fui a Rubén Máñez de Ancardo, después me fui a, me fui a la Ciclemoto, a la Ciclemoto estaba Simeonato, estaba un montón de corredores buenos, estuve también ahí, perdí años, pero siempre trabajando de peón, fui con un equipo acá que hacían, fabricaban cuadros, la Bresiana, y no había ni un corredor, lo juntó todo acá, y yo, como era el más, el más anciano en bicicleta, venía a ser el capo. Correcto. Y ahí empecé a ganar carrera a los 37, 38, 39, y seguía así al 40. A los 40 años me gastaba entrenamiento, la verdad que me gastaba entrenamiento. Y bueno, y de ahí empecé a, después de que todos los equipos estos, empecé a ganar una carrera, a ganar dos, a ganar este, a ganar el otro, y de ahí. ¿En forma individual, o sea, directamente? Siempre con un equipo menos que lo grande, pero sin embargo ganaba carreras, ¿no? Gané varias carreras. No puedo decir cuándo, pero cuatro, cinco, seis carreras de 200 kilómetros. ¿Cuándo eran? Larga. ¿Cuándo eran carreras de 200 kilómetros? Eh, en Chile, en Chile arrancaba a Viña del Mar con salida, bajada y todo, y gané 208 kilómetros, me acuerdo, porque está la foto por ahí, y gané la carrera esa también en Chile. Saladillo la Barría de 200 kilómetros, la Bahía Blanca, Tres Arroyos, todo de 200 kilómetros. Y a Nélotas hay muchas, pero me estaba contando a un amigo de él, a un amigo de él que, a la Bahía Blanca, Tres Arroyos. Y arrancamos, arrancaron como el día antes, una caída, no estaba atrás en la general, digo, acá más, larganme, me voy a la mierda. Y arranqué y me fui, y vino un muchacho alrededor mío. 200 kilómetros, no le vi la cara. No le vi la cara. Tiraba, tiraba, y dije, ayúdame, ayúdame. Parecía un muerto que tenía atrás, pero estaba siempre ahí. Y cuando me cantó, le digo, escúchame, cuando llegamos, no te se va a dar pa' embalar, pa' que esta noche te ahorco con una soga. Lo, 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 le dije tanta, seguro y seguro, que el tipo llegamos y no me embaló. Oye, qué sé yo, después hubo tantas, así, carreras de etapa, o a veces se encontraban cada... Por ejemplo, en la vuelta, en la vuelta de Río Negro, nosotros estábamos con Sánchez, Bonin, Segura, y estaba primero la general Sánchez, Eduardo Sánchez. Y a la noche, vamos, vamos a dormir. Estaba poniéndole el nylon S que le ponen al saco acá, preparado todo. De repente, digo, uno, eh, largaron la carrera. ¿Cómo largaron la carrera? Si el puntero está acá. Éramos, éramos cinco o seis de esos, uno. Era ya siete o ocho minutos que habían largado. Y llegamos ahí, empezamos a darle, a darle esos plásticos que está tan, 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 tan. Parecía un tren descalilado. Y le dimos, bajo el lago, le dimos, después de 115 kilómetros, los agarramos. Los agarramos un villeregino, un poquito más adelante. Que todavía le dijeron a la moto, anda, por favor, buscame una botellita de coñac, porque no tengo sed de agua, y me trajo una botellita de coñac, le di un trago yo, el trago. Sí, tres tragos no había. Y bueno, y así llegamos, lo alcanzamos y llegó siempre, quedó primero en la general. Pero fue un desastre, a no avisar que teníamos que estar nosotros también. Claro. Nosotros tranquilos, porque dicen, no, le van a avisar cuando van a alargar. Y resulta que llegan, no, ya alargaron hace 5, 6, 7 minutos, qué sé yo. Y llovía. Y bueno, ahí nos metimos. A pedalear. A pedalear a muerte, a muerte, a muerte. Hasta que agarramos y, bueno, pudimos ganar la Vuelta del Valle, con Sánchez, ese de Bahía Blanca. Lo que pasa es que hay poco, hay poco diario, poco, no hay, no hay, no hay nada, no hay información de nada. No hay que comprar clarín, clarín, nada tanto, una cosita así. Si no era como en la época de oro. No, no, antes salía su diario, la revista, no mucho, pero siempre había. En el gráfico, por ejemplo, que yo tengo los gráficos ahí, siempre salían las carreras, salían siempre. Después había la revista pedaleando y había revista más o menos, pero a día de hoy yo no, por ejemplo, como el que me dice, ¿cómo puede ser que tengas tantas fotos que yo no tengo ni una? Y ahora van con estos cositos, ta, 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 mil fotos y no tienen ni una foto. En la televisión, lo que hay ahora, por lo menos la vuelta, la miro de pe a pa y que no me molesten y que no me falte el cigarrillo. Ah, ¿sí? Ah, esto es sagrado. No de ponerme a fumar seis o siete, pero el ciclismo, no me siento ahí, me fumo uno, después cuando viene la subida que me pongo nervioso, fumo otro. Un loco, un loco. Y un buen tinto. A mí me daban una bicicleta, mis hermanas, por ejemplo, trabajaban en la fábrica y ahí la casa eran siete kilómetros. Por ahí pinchaban una bicicleta y la llevaban al mecánico, ahí en un pueblo, a Jopraponte, que era seis kilómetros. Y la dejaban ahí en parcharla, porque no se la emparchaban seguida. Cuando llegaba, decía, la bicicleta la dejamos allá porque yo la agarraba a pie y me iba a buscar una bicicleta, con total de ir en bicicleta. Me iba a pie y me venía en bicicleta. La carrera que más, a pensar de la edad que tenía y ganar una vuelta del Valle de 1.200 kilómetros, para mí fue lo más grande que hice. Porque no que me la regalaron, porque un poco más anduve a punto de casi, casi de perderla, porque llevaba cuatro minutos y terminé con dos minutos. Pero sacrificio. Y la desgracia, una vez me caí en el rípido y ahí también perdí como 20 segundos, 30. Y se iba achicando la distancia. Pero cuando terminé, tenía una foto ahí, digo, acá, soy más grande. ¿Grande? Sí, no, terminé con el General Roca, esta. Y un, mamá, con eso fue, para mí, pues después, bueno, carrera, por ejemplo, contrarreloj. Yo gané cuatro, cuatro, cuatro carreras de contrarreloj, dos, dos individual y dos solos, de 100 kilómetros, 100, 100 kilómetros de contrarreloj. Te bajás y quedás la estampa ahí, te quedás ahí por medio ahorro. Y gané cuatro, dos parejas y dos solos, 100 kilómetros. Vamos, mire eso. El ranking 21. Está. Más on fire que nunca, el gringo Jorge Giacinti, 10.650 puntos, lo siguen. Mastrangelo, Gariboldi, Quiroga, Naranjo, Rankewe, Molina, Dotti, Javier y Fredes. No me equivoqué en ninguno. Para que no me rete la producción.